Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Pineda. Qué bueno que nos acompañan en la programación de Televisión Educativa. Le presento el Corte Informativo de México al Día. El Servicio de Administración Tributaria presentó una plataforma para declarar impuestos que traerá múltiples beneficios a los contribuyentes. En enero, el valor de producción de las empresas constructoras aumentó 3.7% con relación al mismo mes de 2014, así lo informó el Inegi. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó de nueva cuenta al Partido Verde. Ahora la sanción fue de 11.453.000 pesos. Esto por la difusión de más de 240.000 spots en televisión de informes de labores de sus legisladores. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, informó que entre el 20 de febrero y el 20 de marzo ha atendido 115 averiguaciones previas relacionadas con irregularidades en el proceso electoral. Fuerzas federales detuvieron a José Guadalupe Reyes Rivera, identificado como uno de los presuntos responsables del asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, perpetrada en agosto de 2010. En El Mundo, en Nigeria, se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el sábado pasado. El exlíder militar, Muhammadu Buhari, resultó ganador. Y en los deportes, en el Abierto de Miami, el serbio Novak Djokovic se instaló en los octavos de final. Le agradezco como siempre su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y, por supuesto, de los noticieros de México al Día. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina